Viajo en las aguas de mi Paraná y en la correntada Camalote con destino a derivar Y un acordeón en la mayor Que de la isla prendida en el viento llega hecha canción Y en la quietud que del atardecer se alzaba el río Las sombras crecen y un adiós de sol pinta el barranca Y al agua va la soledad del viejo puerto que con ojos tristes mira el Paraná Así vivimos, así cantamos Somos hermanos del litoral Llevo en mi sangre su correntada Y en mi encordada su música Y como un duende sale la canción De los pajonales Grito silvestre y un compás de viento y agua se baila Y al estallar El zapucay Despierta el indio de los musiqueros de mi pagoa Así vivimos, así cantamos Así vivimos, así cantamos Somos hermanos del litoral Llevo en mi sangre su correntada Y en mi encordada su música Y en mi encordada su música Asociación de mi pagoa Al agua va la soledad Al agua va mi soledad Amén